Edith González revela cómo fue que le detectaron cáncer. En entrevista con la revista Quién, la actriz dio a conocer cómo descubrió que tenía cáncer. Todo comenzó a mediados de 2016. Edith González estaba a horas de iniciar una gira de promoción de su última producción. El dolor de espalda, que iba de punzadas a cuchilladas, habría inmovilizado a cualquiera menos a ella, acostumbrada a jornadas extenuantes desde los cinco años. Hasta que en un paseo con su hija Constanza, un movimiento brusco hizo surgir de las profundidades a la mole. Entonces el dolor de espalda fue del tamaño de una losa de hormigón. Dijo, decidí consultar a mi médico, un extraordinario gastroenterólogo mexicano. Oiga, doctor, traigo un dolor que ya no aguantó. Me vio aparecer en el consultorio, y vi su rostro. Me dice, Guera, estás ceniza, muy flaca. Yo le dije, pues sí, es que vengo de Miami. Tú sabes que una jornada laboral para un actor de televisión o series son 12 horas. Trabajaba 12 horas, pero siempre hay mucho problema con el catering. Yo tomaba diario atún. Pensaba que ese era el motivo. No entendí que estaba demasiado delgada. Yo dije, está exagerando. Pensé, como bailo, traigo desgarrés. Me tomaba una pastilla supra-anti-dolor, y cuando la pastilla comenzó a fallar, dije, ay, pero si yo no me enfermo. Los actores no tienen permiso de enfermarse. Cuando de miércoles a miércoles la pastilla falló y no pude tomar la clase de baile, acudí por ayuda. Después de verme y escuchar los síntomas, inmediatamente me envió a sacar el antígeno. Gracias a él, estoy viva. El miércoles había acudido entera a una consulta. Tras dejar 10 tubos de sangre de muestra, viajó a Miami a cumplir con su trabajo. No podía ser de otra manera. Al volver, le informaron el resultado. El marcador tumoral había dado positivo. A partir de ese momento la actriz no se ha dejado vencer, pues está dando la mejor batalla que puede tanto médica como emocionalmente ante esta enfermedad. Suscríbete para más videos.